que es auxiliar, en algún caso, y en otro caso es cooperar con el mismo significado. Tanto el auxilio como la cooperación tienen que tener una entidad suficiente como para que signifiquen para el autor una ayuda. Y dice la primera parte de este artículo que estoy comentando, dice un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Esto tiene importancia porque está indicando, desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la dogmática, que acá se identifica un partícipe que se le llama cómplice primario o auxiliador necesario. Las palabras del torio son expresivas. Sin el aporte de este sujeto, el delito no hubiese podido cometerse. En la interpretación que se le debe dar al código de esto que el delito no hubiese podido cometerse, se refiere que no hubiese podido cometerse de la manera en que se planificó. Obviamente se podría haber cometido de esa manera, pero el autor no podría haber cometido delito sin la ayuda imprescindible de este sujeto. Y es tan importante la ayuda que dice el código que quienes prestan una ayuda a cooperación de esta entidad tendrán la pena establecida para el delito. También quiero acá hacer una aclaración. Porque que diga el código que tendrán la pena establecida para el delito no significa que van a tener la misma pena concreta que el autor. Sino que significa que va a tener la misma pena que el código tiene prevista para el individuo que realiza la autoría. Suponga, recién hablé de homicidio, 79 artículos de 79 del código. El que más tarde a otro será reprimido por reclusión o prisión de 8 a 25 años. Entonces, el partícipe primario va a tener la pena establecida para el delito. Reclusión o prisión de 8 a 25 años. Pero no significa que lo van a aplicar 15 años, como le explicaría el autor, porque las circunstancias pueden variar. Ustedes saben, sabrán luego, que en las penas invisibles, por razón del tiempo, o la cantidad, en el caso del tiempo, el juez fija la condenación, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes. Puede ser que concurra una agravancia para el autor, o para el partícipe, y una atenuante para el autor o para el partícipe. O sea, siempre la pena establecida para el delito es la pena, digamos, así, el modelo de la pena. Este es el primer partícipe que aparece en el código definido como acabamos de verlo. El código hace después, en la misma pena incurrirán y lo hubiesen determinado directamente a otro cometa. El también le sugiero que prestemos atención a los que dice la ley. Dice, en la misma pena incurrirán, o sea, en la misma pena teórica. Si es el instigador de un homicidio, la misma pena que le correspondía el autor, que le pusieron a prisión por hace 25 años, es la escala penal y el tipo de pena que le corresponde a este sujeto. Y dice luego que le corresponde a estos que han determinado directamente a otro a cometer este texto. Y acá hay cosas que son importantes en la breve referencia que tiene el código. Porque usa el código la palabra DETERMINADO. O sea, el verbo DETERMINADO, 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 DETERMINADO. Y este verbo no se puede dejar de usar. O sea, no podría haber otro verbo que reemplace al verbo DETERMINADO. Porque lo que quiere decir el legislador es que hay una influencia tan grande de este sujeto respecto del autor, que es prácticamente el que ha puesto en la cabeza del autor la idea de ejecutar el delito e incluso de cómo ejecutar el delito. Entonces, la determinación es una determinación de orden psíquico. No es de orden físico. Porque si fuera una determinación de orden físico estaríamos en el terreno de la fuerza física irresistible. Si el individuo que ejecuta directamente el hecho es empujado, por ejemplo, por otro, y a raíz de ese embellón provoca la rotura de un objeto de arte, digamos, que el otro quiso, o sea, no empiece, el que realizó la conducta propia, personal y directa, que no es autor, sino es autor del de atrás. En este caso, el primero es impune y el segundo es un libro. En este caso, estamos hablando ahora del DETERMINADOR, Dice una doctrina, por lo general se llama instigador, no determinado, sino instigador. En este caso, son punibles los dos. Son punibles. El que determina, el hombre de atrás que determina, y también es punible a aquel sujeto que realiza, obviamente, la acción correspondiente al delito. Yo, en alguna clase, parece que en este curso, yo he referido a una obra de Shakespeare, que es un escritor que permanece a través de los siglos, porque ha sido un intérprete excelente de la naturaleza humana. Y bueno, en las obras de Shakespeare aparece justamente la figura del instigador, como en el caso de Macbeth, donde quien instiga es Lady Macbeth, la mujer de Macbeth, y el que ejecuta la muerte del rey es Macbeth. Pero la que puso en la cabeza de su marido la idea de lanzar al rey para, a su vez, asumir la corona, es Lady Macbeth. Entonces, acá, en este juego, por lo general hay una pareja, la pareja de un pueblo, que algunos psicólogos han estudiado perfectamente.